Soy Montse Moreno, vengo a contar, quiero contar que yo fui curada de hace unos seis años aproximadamente de una enfermedad degenerativa. Fui curada, tuve la gracia y el milagro que se efectuó en mí de ser curada instantáneamente, pero instantáneamente en un pueblo de aquí de España, en Santander, esa se llama San Sebastián de Garabandal. Hace justamente unos 14 años aproximadamente que me diagnosticaron una espondilitis anquilopuyética o anquilosante. Es una enfermedad degenerativa reumatológica, pues que es un procedimiento de que va soldando las vértebras, anquilosa todo el cuerpo y te limita muchísimo la vida. No puedes caminar, no puedes moverte, necesitas ayuda para todo, para cambiarte, incluso para darte hasta la vuelta en la cama. Es decir, es una enfermedad bastante preocupante para las personas que lo padecen. En ese momento en el que estaba mi estado de salud estaba bastante mal, yo conozco ese pueblo. Ibamos precisamente a ese pueblo a relajarnos, nos contaron que era un sitio muy tranquilo y dije, bueno, pues vamos a descansar allí. Entonces fui con dos de mis hijas, mi marido. La verdad es que ya había ido varias veces a este pueblo y a otros de alrededor y me gusta mucho la zona de Santander. Y en esa ocasión, cuando llegamos allí con dos de mis hijas, pues la enfermedad ya estaba muchísimo más avanzada. Apenas podía caminar. Una semana antes de mi curación me desahuciaron. Mi doctora de medicina general, de cabecera, me desahució. Y once meses antes de mi curación, estuve ingresada en el Hospital de Traumatología de Granada unos veintiocho días, por ahí. Estuve mal, salí de allí con una silla de ruedas, no podía para nada caminar. Había tenido una crisis gordísima y, bueno, tenía todo el listado de medicinas que se puede uno imaginar. Le llaman la bomba porque tenía de todo. Era un cauter molotov de medicinas. Me tomaba diariamente no sé cuántas pastillas, ¿no? En ese viaje concretamente que fuimos mi marido y yo con dos de mis hijas, pues, bueno, ese viaje concretamente iba fatal. Iba muy mal a ese pueblo. Y, bueno, yo dije, bueno, por lo menos estos días descansaré un poquito, es un sitio tranquilo. Y, bueno, llegamos al pueblo y entonces mi marido se tumba, se acuesta porque en la posada donde nos hospedábamos porque no estaba cansado de tanto del viaje. Nosotros venimos de Granada y, bueno, yo me tuve que dar como una pequeña vuelta en el pueblo porque no me... es que si me sentaba o me acostaba, pues, ya no me podía levantar hasta el otro día. Es que no... Entonces, justo ese día, concretamente, me encuentro en en el paseillo este pequeño, me encuentro a una de las videntes que estaba en ese momento en el pueblo. Recuerdo que la gente que estaba ahí conmigo en la capilla, que me preguntaron por un libro, les dije dónde podían encontrar la librería y tal, veo que salen corriendo todas y que se van corriendo. Mira, mira, le dicen una a la otra, mira, mira, está ahí la vidente, una de las videntes de ese pueblo de que en su día, pues, cuando eran pequeñitas, se desapareció la Virgen Santísima. Pero bueno, salieron estas señoras corriendo y decían que estaba esta vidente dando a besar el pequeño crucifijo que supuestamente en su momento había besado la Virgen. Salen corriendo y yo, claro, no las podía alcanzar. Salen y yo digo, bueno, pobre mujer, me refería a la vidente, digo, pobre mujer. Digo, todo el mundo avasallándola y todo el mundo agobiándola. Digo, yo voy a echar por esta calle de aquí al lado, digo, para que no atosigarla, para no atosigarla. En ese momento me doy cuenta de que esta señora, la vidente, me mira fijamente a los ojos. Al darme cuenta que me mira fijamente, yo digo, pues, me ha pillado, ya no me puedo echar para otro sitio. Digo, voy a pasar por delante y la voy a saludar. Y cuando ya voy a pasar por delante de ella para decirle buenas tardes, pues, me sonríe, no me dijo nada más, me sonríe y me muestra el crucifijo. Y pues yo, pues, como todo el mundo, pues beso el crucifijo. Beso el crucifijo y, bueno, esta señora se sonríe de nuevo y se mete para dentro de su casa y yo me voy, pues, para la posada donde estaba mi marido durmiendo. Bueno, cuando llego, pues le digo, pues, el ratito que había echado allí y demás. Y cuando, bueno, ya pasa el rato, estaban mis hijas por allí y tal. Llega la noche. En ese momento nosotros estábamos en esa posada durmiendo en la segunda planta. Era muy difícil subir a la segunda planta del piso porque la primera estaba, la posada la tenía completa la señora. Y, bueno, yo dije, pues, cuanto menos suba, mejor. Me voy solamente para dormir. Subo ya por la noche. Bueno, me acuerdo que me dolía todo porque empezó a llover, empezó a llover, a tronar una mala noche, muy mala noche. Y, claro, yo con la humedad de los sitios, depende en qué sitio, en aquel momento me dolía absolutamente todo. Tenía tal dolor, era desesperante. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando bajamos a la posada a desayunar, pues, claro, tenía que coger todas las pastillas que tomaba y me las tenía que tomar después del desayuno. Y al estar desayunando, estoy desayunando y a continuación me iba a empezar a tomar la medicación. Las pastillas eran muchas de las que tomaba y no podía dejar ni una sola. En ese mismo momento siento una voz que me dice, no vas a tomar una medicación más. Y lo oí perfectamente. Lo oí perfectamente. Es así que me quedo mirando a mi hija, así muy impresionada, como, esto lo he oído yo. Esto es verdad. Esto que empecé a aturdirme y no sabía exactamente lo que, pero lo oí perfectamente. Cuando termino de desayunar, me dice mi marido, las pastillas, íbamos a ir a misa. Entonces nos levantamos de la mesa y me dice, las pastillas, las tenía encima de la mesa. Y le digo, no. Y me dice, venga, vamos que llegamos tarde. Tenemos que ir a misa. Y digo, no, no. Entonces mi marido se enfada. Se me queda sorprendido mirando, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Empezó a remurgar, empezó a murmurar. Pero, ¿cómo que no? Pero vamos a ver, ¿cómo que no? Que no, que no. Se enfada, coge las pastillas y se las lleva a la habitación. Entonces vamos a misa, salimos de misa. Recuerdo que hacía un día precioso, era 15 de agosto. Un día maravilloso. Todo lo que había llovido por la noche a la mañana siguiente era nítido, nítido el cielo azul. Un olor a tierra mojada, a limpio. Es que era una sensación, es un cúmulo de sensaciones muy agradables en ese momento. Amén de que estaba mal, pero muy agradable. Cuando salimos de misa, me dice mi marido, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, bueno, pues si quieres, poquito a poco, vamos subiendo a Los Pinos, porque, digo, bueno, vamos paseando. Y dice, pero tú vas a poder subir a Los Pinos, es una pequeña montañita. Y, bueno, tienes que subir por unas callejas donde hay un montón de piedras. Es un poco dificultoso el terreno, pero bueno. Y luego está la esplanada de Los Pinos, que es muy bonito, muy tranquilo. Se respira una paz increíble. Y nosotros, poco a poco, fuimos subiendo, rezando el rosario hacia Los Pinos, hacia el sitio donde la esplanadita está, donde están Los Pinos. Y empecé a sentirme, vi que todo era maravilloso. Yo no vi nada, pero que todo era el cielo, el olor, la sensación del exterior, maravillosa. Pero de repente empiezo a sentirme mal, pero que muy mal. No es que me dolía nada puntual, sino que era todo un dolor, un malestar generalizado. Empecé a sentir un me muero, no me muero, me caigo, no me caigo. Entonces mi marido se da cuenta de que, como si tuviera una crisis, porque para él te está dando una crisis, me dijo. Entonces ahí donde él me dice, vamos a bajar, vamos al médico, porque pensaba de llevarme o al hospital de Torre la Vega o al hospital de Santander. Y me dijo, bajamos por la carretera, una carretera que tiene un acceso detrás. Entonces yo ahí me doy cuenta que mi voz no me sale del cuerpo. Y entonces le hago así con la cabeza que por la carretera, ¿no? Entonces me dice él, ¿por dónde quieres que bajemos? Y entonces le señalo por la calleja. Y entonces es cuando me dice, venga, sujétate, porque te llevo al médico, vamos a ver dónde podemos ir. Y me dice, sujétate fuerte. Entonces me sujeta su brazo y vamos poco a poco bajando por la calleja. Es cuando en ese momento me suelto de mi marido, me suelto y salgo corriendo, corriendo toda la calleja, todo el monte para abajo, hasta llegar a la posada, hasta la posada donde nos hospedábamos. Mi marido dice que él pensó en ese momento, no puede ser, intentó reaccionar, se quedó en shock, pero cogerme, no me cogerme, no me pillaba. Él fue detrás mía, no me acababa de coger. Y cuando llego a la posada, subo corriendo a la habitación donde estábamos. Dice la posadera que me vio entrar, dice que al principio no sabía que era yo, después ya me hizo el referido de que cuando me vio entrar, dice, pero si es Monse, es Monse. Y entonces yo por lo visto estuve durmiendo como dos horas y media o así de reloj. Y cuando me despierto me encuentro a mi marido y a mis dos hijas en el colchón de enfrente, sentados mirándome, así, anodadaos, porque esperando a ver. Y es cuando de repente me despierto y tengo la necesidad de ir al baño. Y claro, al despertarme yo necesitaba ayuda sí o sí para levantarme. Sin embargo, me levanto, doy un salto para ir al baño. Y claro, se me quedan los tres, pues eso, anodadaos mirándome como diciendo y salgo para el baño y en verdad hasta hoy. Hasta hoy. No he vuelto a tomar una medicación más. Después ya voy al médico y todo eso, pero sí sé que es una curación. Mi curación es una curación extraordinaria y en 0,2 segundos. No ha sido una cosa progresiva ni ha sido una cosa de mejoría paulatina, sino que de estar muy mal, muy mal, a salir corriendo y no dolerme nada. No he vuelto a tomar ni una medicación más. Cuando vuelvo a Granada y tengo cita con el hospital, la doctora que me que me ve la última vez, pues es cuando me me dice que qué bueno, que que si me encontraba bien. Y claro, y la pobre estaba ahí un poco ella confusa, mirando al ordenador, mirándome a mí y al final me dice, mire usted, Monserrat, yo le voy a decir que esto de usted, esta enfermedad, es materialmente y científicamente imposible que remita. Pero yo es lo que le tengo que poner. Entonces le digo, bueno, entonces que estoy, estoy curada. Y entonces es cuando ella me dice, yo le tengo que poner esto en el informe. Entonces me puso espondilitis anquilosante, sin actividad y en remisión. Y con un volumen de fuego fluorescente lo subrayo. Y hasta hoy. Sí puedo decir que, bueno, que esto es, es una curación en vivo y en directo en este, en ese pueblo. En este pueblo nuestra Madre Santísima dijo que estaría con nosotros hasta, hasta el final y sé que estuvo allí y que tengo que dar gracias hasta, pues hasta el final de mis días. Porque ha sido una curación instantánea. Sé que ha habido muchas curaciones también allí, muchísimas y muchísimas conversiones. Muy importante, muy importante. Y que sé que nuestra Madre no nos abandona y sé que está allí.